buenos días desde el campo mirad como tenemos el piloto este y nos toca ya la semana que viene y pasa la itv de la futboleta mira como tenemos el piloto he pedido pilotos pero dice me lo están buscando no saben de este modelo ya sí sí donde vamos si no me lo encuentran ellos tendré que ir a otro sitio pero bueno voy a intentar como otras veces he hecho ya lo sabéis que somos más para mirar qué reparación le cortamos un cuadrito y le ponemos un cuadrito de pilotos así nunca me han dicho nada perfecto tú las luces rojas siempre se ven y la blanca lo que pasa que aquí está más complicado porque están las curvas mirad pero tengo aquí otro piloto es el piloto que quita los cuadros un piloto que se me rompió mira y aquí tengo la curva de este piloto y voy a ver si soy capaz de ponerle de cortarle de tal manera que le encaje vamos a intentarlo la cosa no está fácil pero bueno vamos a intentarlo a ver a ver cómo queda mejor como lo cuadro como hasta donde corta está un poco estallado pero bueno porque es que final como está esto es de los palos de los roces que palos por donde andamos siempre rompiendo madre mía como para comprar una futboleta nueva es así que venga voy a voy a quitar el piloto y me voy a liar allí a la sombra como como siempre os digo cuando calienta mucho hay que buscar trabajos que sean siempre un poco más liviano a la sombra bueno mira pues va a venir a qué voy a quitar el piloto el tornillo de arriba me está dando guerra madre mía lo apretado que está es que con tantas cosas tanto éxito tantos ss tanto polvo aquí como coge lo voy a dejar aquí luego le he hecho un poco de afloja todo algo para que no sé qué ha pasado es que yo creo que lo mejor última vez que se ha metido se ha metido tortío algo porque no lo veo yo eso pero bueno lo dejaré así luego cuando lo monte y esto se quita aquí luego ya revisaremos todas las revisaremos todas las bombillas antes de ponerlo y todas las luces antes de ir a la itv que siempre estamos en vino con los cacharros vio cuando vamos a la itv siempre está porque lo que controla bien pero habrá cosas que no controles y luego a veces por las tonterías que te tiran yo entiendo que los cacharros tienen que estar bien pero hay veces que ahora os cuento verá por lo que estaba estallado por mentiras me pusieron una falta será leve digo yo pero acumulación de falta leve otra tontería o del sillón o no sé qué no sé cuánto vamos que los frenos y todo lo que estaba la jugoneta y las locuras que es lo que siempre miro de andar por camino está siempre machacado pues resulta que eso lo tenía todo mirado y no pero esto llevaba yo creo que el año pasado cinco años llevaba pasando así con el piloto porque tiene peligro de desprendimiento el catadióptico ese dios madre mía lo vimos el catadióptico y se lleva un camión por delante barbo por eso me hicieron volver otra vez para nada para tontería pero bueno el piloto tiene un defecto pues vamos a ver si lo solucionamos y no habrá que comprar uno nuevo venga vamos al lío bien mirad ya estamos aquí a la sombra aquí se está de otra manera en el porche de casa la sombra se está de otra manera mirad estoy viendo que aquí lo más fácil es según está esto voy a intentar primero con el viejo cortar a ver cómo corto yo por aquí saco esta pieza entera y luego si se corta bien aquí le corto aquí y le meto la pieza entera ya que es un poco esta llave todo no va a ser un defecto pero así por lo menos no se nos llena de mierda y de todas las bombillas porque ya no como se pone todo por dentro ahora pero lo que voy a intentar es cortar esta pieza y según vea yo cómo sale luego intento cortar eso espero que cortando esa pieza él no no topea mucho la estructura del piloto digamos no sé no sé por qué la cosa no está fácil la cosa no está fácil porque cuando arreglo un parche nunca en un plano es más fácil que cuando arreglo así una curva si no corta la curva aquí por un sitio donde se note donde menos se note voy a traer la radio y voy a intentar y 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 bien tenemos que ir probando siempre cortando cuando cortamos el viejo siempre por fuera más grande y luego cuando cortamos el viejo siempre por dentro para que la pieza que vamos a meter siempre nos quede ahora lo primero sacarlo estoy probando a ver hasta dónde llega pues si tengo que cortar por aquí el piloto para si le tengo que cortar por aquí y luego pongo este encima de allí ya que le corto por fuera para dejar el hueco lo más lo más justo posible a este se va quedando mucha rebaba porque cortando por abrasión el plástico va fundiendo y se va quedando mucha rebaba hay que limarlo cuadrarlo y luego ya ver cómo podemos cortar el otro para repararle pero deciros eso siempre cuando cortéis el viejo siempre cortamos la parte de fuera de la pieza que queremos dejar este queremos aprovechar esta pieza porque cortando por fuera llegar a la esquina y ahora como veo que aquí está muy unido y aquí está muy unido pues voy a buscar una línea aquí que corte el piloto y luego y luego voy a buscar una línea aquí así que corte el piloto sólo la curva y luego la limpio toda la rebaba lo limo y lo preparo y luego ya pongo aquel encima y luego intento cortar que veo que no queda bien pues como estoy cortando en el viejo luego a lo mejor corto por aquí y le pongo sólo un trozo más pequeño que pongo sólo el trozo aquí siempre por una línea busco una línea y le pongo siempre el trozo aquí solo y no llegó hasta aquí pero bueno yo a ese le voy a cortar siempre más grande y luego ya para quitar y tiempo veis pero luego ya yo voy a quitar esto aquí en el bien nuevo estoy cortando por aquí y esté aquí para que el grueso de la radial digamos para que el disco de la radial siempre me quede en la pieza aquella para que el juego me quede más chico pues si tengo que rellenar que no queda la pieza muy grande no espero que me entendáis venga voy a seguir bien mirar malas noticias como estaba marcado el piloto cuando me he puesto a cortarle a poco que le he forzado se ha tronchado se ha tronchado por aquí y por aquí porque estaba ya marcado cuando estaba y roto estaba ya marcado pero bueno que he sacado esta pieza muy grande y la he pegado la pegado y a lo mejor no me vale para hacer la curva no pero como ahora tengo que cortar más y más he optado por sacar otro trozo para probar de este más pequeño y ahora con este con el que voy a intentar hacer herramientas y primero voy a probar con este más pequeño como este le tengo más grande el piloto le tengo perdido ya que tengo que comprar uno nuevo si no queda bien está perdido no lo da lo mismo lo voy a probar primero con este una vez una vez que le cortamos como es plástico y por abrasión quedan muy eso le quitamos la rebaja una lima que también se ha partido este estaba todo estallado aquí así y se ha partido también le pegado pero bueno le intentamos le quitamos bien la rebaja una lima veis dejarle lo más plano posible pero vamos que tampoco es importante que quede cuanto más cuadrado más fácil pero ahora yo lo que voy a dejar coloco tengo una referencia de un piloto siempre de cómo va la curva para que tenga la misma curva y ahora marcó para marco siempre y digamos por la cara de afuera veis y estaba romper nombre porque le he pegado bien pegado pero bueno pues coincido una línea con esta línea y con esta línea que vaya en la misma curva me separa un poco de lo que es el nervio del eje para que me dé para cortar sabe y siempre marco que es lo que yo decía ahora siempre marco aquí muy pegado y luego me voy con el grueso del disco a la parte de adentro para no salirme nunca de la línea siempre poco a poco poco a poco poco a poco y tengo que ir probando hasta que me entre sin sin querer correr y sin nada lo más lo más cerca posible y siempre mejor de chico que no de grande porque de chico luego tengo posibilidades de cortar esta es la línea y esta es la línea luego siempre puedo ir repasando un poco poco a poco poco a poco hasta que me entre si le hago grande ya ya queda mal veis se ve perfectamente no para con mucho cuidado aquí pinta poco bien el rotulador pero bueno ya tengo referencia hacia dónde va esa línea y yo no me voy a salir de las líneas estas para acá con mucho cuidado voy a ir cortando y poco a poco voy a intentar irlo metiendo espero que lo entendáis como el proceso que voy haciendo a ver si soy capaz de recuperar el piloto y si no pues ya sabéis lo que toca esto no es defecto no me dicen nada porque queda allí en el pico pero aquí sí me van a poner una falta leve vamos falta leve o grave porque le falta aquí así que no se vamos a intentarlo para comprarle el tiempo esto de corta con descalabración es un rollo porque va saltando mucho plástico fundido en todos lados lo mismo con una sierrina con paciencia pero yo ni tengo paciencia ni tengo sierrina así que os lo hago a saco o compro un piloto veis la cosa es que va fundiendo si tú le das se pone otra vez sólido y ahora mete otra vez la realidad y sigue cortando pero si no deja de cortar la cosa va mal porque porque al final se funde ahí todo así que el truco si lo cortas con una realidad el truco es y dejándolo y dejándolo hasta que hasta que se pone sólido otra vez ya le mete otra vez la realidad y acabo de sacar el cuadro y luego con la lima intento voy mejorando 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 hasta que entre el listo voy a seguir ajustándolo bueno bien al final el trozo pequeño es el que estoy ajustando porque si fallo con este tengo la posibilidad de hacer el cuadro más grande y con el otro cuadro de aquí el problema es que como estaba roto de aquí estallado los dos pilotos y la curva lo menos exacto pero mirar la cosa está en ir metiendo en ir buscando como esto no se corta muy recto con la radial a lo mejor con una sierrina más con más paciencia lo que se puede hacer pero bueno ya os digo yo que que mucho tiempo no hay y paciencia tampoco así que veis el último lo ha ido poniendo encima y donde me sobraba con la radial y le va repasando y le va repasando un poquito y le va repasando y le va repasando y le va repasando y le va repasando y lo que pasa es que la curva a lo mejor no es igual la de uno que la del otro por el fabricante y ahora hay que hay que tener aquí las manos del artista hay huecos estos huecos ahora digo yo como se rellena muy bien veis ahora voy a intentar pegar esto aquí y esté aquí bien cuadrado lo voy a ir pegando lo más aproximado posible veis siempre tenemos la posibilidad luego de lijar un poco pero bueno voy a intentar pegarlo ya como esto aquí para ir apoyando el pegamento porque el pegamento no conviene que quede así me doy pegamento todo alrededor y ahora intento pegar voy buscando la forma que mejor me quede mucho cuidado de no llenarnos mucho de pegamento le damos un poquito cuanto menos mejor ahora tenemos que intentar no llenarnos mucho de pegamento eso es lo principal ya se me pegó a los dedos esto es más difícil veía antes que sin pegamento lo hacía perfecto pues ahora con pegamento ya no es tan fácil porque se te queda pegado a los dedos no la cosa está mucho cuidado mucho cuidado porque he puesto nervioso con el pegamento claro ya decía yo que era más fácil que te resultaba más difícil al final veis en vez de darle tanto pegamento es mejor irle pegando si es que tampoco puedo apretar para afuera la cosa es complicada porque aquí tengo muchas cejas porque la curva del piloto no es igual y no da porque como tiene un doble fondo para la lámpara tampoco no da la cosa es complicada la cosa es complicada nos ayudamos con la puntilla de la navaja con lo que sea veis así sale un poco para afuera una vez que le tengamos en su sitio más o menos enrasado le echamos otra botella de pegamento esto es tío maña tío maña y yo aquí los dos pegando veis lo vamos pegando los picos donde menos el pegamento de pie para que no se seque el capuchón veis veis como va quedando menos es preferible que quede para afuera que no para adentro ahí está muy bien aquí está un poco para afuera pero bueno siempre hay posibilidad de dejarle aquí también queda un poco para adentro pero bueno queda promediado ahí esperamos a que se seque lo que pasa que sí si damos más si damos mucho pegamento se tarda más bueno pero ya habéis visto cómo lo pegó no pues ahora seguimos bueno mirad y aquí donde está el truco de la madre del cordero como vaya le he punteado ya las cuatro esquinas más o menos con lo menos sea posible y ahora como hay que rellenar toda esta toda esta ranura del ajuste pues mirad con el pegamento va a ser imposible os voy a enseñar un truco ya le vais dando pegamento como el pegamento al final lo voy a aquí pero mirad le voy a ir dando pegamento con bicarbonato le va echando le va echando que se vaya mojando y esto tiene una reacción yo no sé si una reacción química o qué coño pero esto se pone duro como una piedra mira veis esto luego lo podemos lijar pintar lo que queráis pero veis veis como se ha tapado o bueno porque mientras se va secando vamos dando a la obra veis queda sellado queda duro le va a ir dando pegamento en la ranura muy poquito cuanto menos mejor y el truco que me enseñan un cuñado que tengo más listo que nada en donde se habría visto lo mismo había visto en algún tutorial y va echando bien como se pone de duro a mí me ha acompañado los tíos del campo nos entretenemos con cualquier cosa es y le vamos echando le va echando hace como como si eso fuera arena se va cogiendo cuerpo además que se calienta mucho tiene que ser una reacción química de el pegamento este con el bicarbonato que cualquier día salimos cualquier día explota esto además mira voy tocando en la misma la misma punta del pegamento va tocando ahí y fijaos como se me está quedando pegado al veis como se va quedando pegado al mismo cartucho del pegamento porque voy tocando un poco con él con el bicarbonato bueno para esto se queda bien seco ahí está que quita esto pues si no lo tapamos os dais cuenta como se pone ahí duro según lo va tocando pero como una piedra y ahora para que se seque pronto mirad le va echando lo que pasa es que va cogiendo cada vez más cuerpo pero bueno ahora lo lijamos y lo preparamos no entra agua ni entra nada queda sellado completamente mira ya nos hemos pasado que nos va chorreando para abajo pero bueno ahora lo quitamos ahora lo dejamos un ratillo quitamos el sobrante con una lima y esperamos a ver como queda que queda bien bien que no para comprar un piloto es lo que hay ahora mientras se seca vamos a limpiar todo esto a raquel y vamos a colocar a colocar todas las cosas bueno mirad le he quitado todo el sobrante con la cuchilla con algo afilado donde había mucho con la lima le voy dando con la lima le va le vas comiendo el todo el sobrante incluso limando un poco para quitar la la pestaña veis y luego con la de acero con la de acero la metálica o lo que queráis vosotros y le dais es que primero le tenéis que dar el seco primero le dais seco y va saliendo mucho polvillo blanco y se va desgastando todo y le va y digamos puliendo sin meterse mucho en el otro le va y puliendo veis y va quitando todos los restos de pegamento al final se os queda solo la raya del pegamento que está metida en el hueco veis veis que es la diferencia del tono pero bueno dándole 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 bien cuando cuando ya no tenéis prácticamente que veis vosotros que ya habéis gastado el faro que le estáis puliendo el plástico ve aquí había otros rotos donde se ha llenado de pegamento esa gallina esta gallina que tenía que la pega también de pegamento pues todos todos se van dando veis pero vosotros vais puliendo el faro y os vais comiendo todo el sobrante con la lima primero con la lima o si que tenía un papel de lija le dais con papel de lija fino y luego ya le pulís le pulís con la lana vale cuando ya veis que está para darle un poco acabado que con la lana no quede muy mate que quede algo brillante porque hay agua con un fregón con jabón le he echado yo en el jabón ahí y al tener jabón la lana ya se hace más suave hombre esto es un arreglo con cacharro viejo a ver si vaya a poner en un coche que merezca la pena hacer un arreglo que eso no es así que esto con cacharro viejo para el campo que voy a pasar por una rama y se va a romper otra vez que veis que el problema de esto es encontrar el piloto ya se lo he dicho y me están buscando lo mismo encontramos pilotos si encontramos el piloto si encontramos el piloto le dejamos este si no si queda bien y nosotros dejamos para el repuesto para cuando se rompa este porque tarde o temprano andando por desde llevando lo rompo pero veis como el jabón con la lana va puliendo más más fino no y con el jabón al final más fino y le va quedando veis le va a ir dando mucho 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 al final queda queda todo vale mucha mucha cera de acera y publicera y pipa y cuando ya veis que lo tenéis todo pulido a base de bien con jabón para que crees veis que casi que con la lima me he comido que si lo veis desde aquí está conmigo el faro donde había ceja me he comido todo hasta que queda el escalón luego ya al final le dais mucho 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 con el fregón y luego al final ahora voy a poner una valleta y lo seco y le dejo para ir al sol para que le veáis un poco seco nunca va a quedar nuevo eso está claro pero no tiene por qué poner en peligro la conducción ni nada y la bombilla no se te van a mojar la humedad no va a quedar sellado completamente y al final va a quedar bien no aquí pues no hay más y dentro pero para que a grabar el vídeo aquí fuera el más luz veis darle y darle 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 hasta que le saque brillo con jabón el jabón es de una película que quede siempre todo mucho más julio a él bueno voy a voy a aclararle ahí dentro y le doy con la valleta y le pongo al sol para que se seque y ahora enseño cómo ha quedado ponerle ya muy tarde ya no voy a ponerle luego ya le pongo mirar veis que está también como empañado por dentro pero bueno tiene gotas dentro ahora le dejo ahí que se seque para poner luego saltar de bien seco pero veis lo que es lo que yo digo veis dónde está el parche perfectamente no se ve perfectamente pero bueno pero está sellado y está bien y cuando meta la marcha atrás se va a iluminar no o la intermitencia yo creo que es el de la intermitencia y este es la marcha atrás no me acuerdo lleva la bombilla naranja pero bueno que esto tiene que funcionar perfectamente y no va a poner en peligro la conducción y va a poner nada no tiene por qué decirte en la ITV bueno de hecho los otros tengo arreglados y no me han dicho nunca nada pero veis cómo ha quedado bueno pero sí ya os digo si me encuentran el piloto nuevo pues lo tendremos que poner ponemos este lo mismo como ponemos este hasta que se rompa y luego dejamos el otro para pasar ITV alguna vez porque esto pasa cada seis meses y esto fijaros esto no se va a meter nadie contigo ni guardias ni nada esto tú da intermitencia o metes la velocidad y queda sellado mira de hecho está sellado porque le está limpiando y tiene agua por dentro y se sale veis bueno pues luego ya le ponemos que se seque bien por dentro y luego ya comprueba las bombillas y le ponemos esta tarde que ya hemos echado aquí el rato veis que hemos empezado como para echar un ratillo y solo a tres de la tarde desde que para la vez de esta mañana que era de noche cuando empecé ya lo voy a dejar voy a dejar y me voy a echar una señora siesta y nada veis como me iba a arreglar el piloto una cosa curiosa pues aquí lo tienen tiene gotas por dentro por eso no se va de eso pero bueno le pondremos y ya veremos a ver que lo dice sí que está todo rozado de los palos este día de pasar por toda la venga que ya llevo no es el vídeo que llevo ya pero seguro que llevo un rato ya venga ser felices por lo menos intentarlo que yo aquí si no haga un piloto ayudamos a un borreguín y si no curamos una vez a lo que sea pero hay que estar detenido y animado venga hasta luego